Me estáis preguntando si estos líquidos con aditivos para el agua son eficaces para combatir la sociedad en los dientes de tu perro, de tu gato. Bueno, pues es verdad que hay unos líquidos que lleva un poco de mentol o eucalipto y en un momento puntual sí que pueden dar un aliento diferente a esa boca que está mal, pero lo que hay que hacer es combatir ese sarro, eliminar, evitar que se forme ese sarro. Cuando limpiamos los dientes a nuestros perros, a nuestros gatos, unos dientes blanquitos, lo que hacemos es eliminar la placa bacteriana, es decir, microorganismos que son totalmente invisibles a nuestros ojos y bien con un cepillo dental o con una gasa los eliminamos y dejamos estos dientes blanquitos otra vez. Si esa placa bacteriana no la eliminamos, se puede ir acumulando en ella minerales y se va formando esa placa de sarro. Bien, hay una tecnología nueva, Plactip, de un laboratorio con mucho prestigio que ha hecho muchos estudios en los que añade una tecnología que lo que hace es quelar los minerales, es decir, atrapa los minerales que se necesitan para formar las placas de sarro. Bien las hay en forma de toallita para la gente que, bueno, pues envuelve el dedo y es muy cómodo porque simplemente tiene que frotar esos dientes y atrapa esos minerales para evitar el sarro. O bien la pasta dentrífica para utilizar o bien cepillo o bien la gasa como os hemos explicado en un montón de vídeos. Hay también simplemente el spray para esos animales que no se dejan introducir algo en la boca y frotar. Incluso ya estamos ahí yendo de más complejo a más fácil simplemente echar este aditivo. Pero estos aditivos lo que hacen es no intentan cambiar el aliento sino combatir la formación de sarro. Soy Carmen Sebane de Cancat Clínica Veterinaria.